Fortalezas y debilidades, cualidades, habilidades, aptitudes o capacidades que nos hacen destacar positiva o negativamente en algo concreto. Todos las tenemos, pero ¿sabes identificar las tuyas? En la imagen vemos dos luchadores muy diferentes. A simple vista podemos apostar que el combate lo ganará el luchador de la izquierda, por ser más grande y más fuerte. Pero sin embargo, el luchador de la derecha, al ser más pequeño y más ágil, puede tener ventaja frente a su contrincante. Ambos tienen puntos fuertes y puntos débiles y no hay que subestimarlos. Como dijo Albert Einstein, cada cual tiene sus fortalezas y afortunadamente todos los seres humanos somos distintos. Y ahora quiero que seas completamente honesto y pienses con cuáles de las siguientes fortalezas te identificas. ¡Vamos allá! Entusiasmo Compañerismo Resiliencia Optimismo Motivación Paciencia Curiosidad Valentía Responsabilidad Responsabilidad Bien, y a continuación vayamos a examinar algo más complicado. ¿Reconoces en ti algunas de las siguientes debilidades? Reconocerlas te ayudará a descubrir qué partes de ti mismo puedes mejorar. Recuerda, todos tenemos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles, y no se trata de compararse, sino de crecer y evolucionar a nivel personal y profesional. A por ello Irritabilidad Pereza Nerviosismo Indecisión Arrogancia Desorganización Inmadurez Inmadurez Incredulidad Envidia Si te ha gustado el vídeo y te ha sido útil, suscríbete a mi canal. En él encontrarás más vídeos relacionados con el coaching y el crecimiento personal. Gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!